Ya que estamos, no vamos a hablar por encima de película de Mónica. Encantada de estar aquí, con Pedro Delgado. Un año más, un año muy especial, Pedro, porque volvemos a Destrito Telefónica tres años después. Ah, bueno, es verdad. Qué agradable hacer esta presentación teniéndoos aquí vosotros muy cerquita. A veces sabemos que se está siguiendo esta presentación por streaming, pero sobre todo ver el calor de la gente se hace mucho más agradable. Vernos las caras siempre es muy agradable. Bueno, el equipo que ha venido prácticamente todos de entrenar en un training camp en Alicante, o sea, vienen ya... Creo que la única que nos da en sala es gigante. La única que nos da en la presentación. Y así es, 45 corredores en total, el más numeroso de lo que es Movistar tiene en estos años de patocina. David Olave pregunta sobre este escenario, un fuerte aplauso. Giro, Tour, Vuelta, campeona del mundo en ruta, espectacular. Un hito histórico lo que ha conseguido Anemig con 39 años. Felicidades, enhorabuena. Adelante. Bueno, yo creo que José María seguramente tiene algo que decirle a Anemig. Bueno, para empezar, bienvenidos a todos a Distrito C, bienvenido al equipo, esta es vuestra casa. Es un gusto estar aquí en persona, después de tres años en los que no habíamos podido estar juntos. Dar las gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy, pero que siempre acompañan al equipo. Gracias a Anemig, a Anemig y a Alejandro Valverde, porque son dos campeones extraordinarios que nos honran vistiendo los colores de nuestro equipo. Un año extraordinario, incluso cuando nos decía que no iba a ganar, ganaba. Lo ha ganado todo. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a todos los corredores. Gracias a todo el staff técnico que hacen posible que los corredores puedan hacer su trabajo. Ahora que he intentado estar un poco más cerca del equipo, me doy cuenta de hasta qué punto es una maquinaria que funciona a la perfección. Quiero dar las gracias también a toda la gente de Telefónica, que hace posible a Eduardo, a Rafa, que hacen posible esta colaboración. Queremos también enseñarlo y mostrarlo esta mañana aquí, ¿verdad? Adelante. Un aplauso virtual, ¿eh? Un aplauso virtual. Qué corredora. Lo de Anemig y a Ambleuten es increíble. Lo de esta mujer, echaremos de menos a Alejandro, pero... A Anemig, le vamos a echar muchísimo de menos también, porque es increíble lo que ha conseguido este año. Ya no solo por la cantidad de victorias, sino también por lo que supone ella como deportista. Es un ejemplo absoluto. Aunque hay una clasificación en el deporte, en el ciclismo en este caso, con puntos y eso, yo creo que esta revista ya con muchísima historia quiere reconocer siempre, no solo al mejor corredor, porque a lo mejor ha llegado el Tour o otras grandes... Con un ciclista único, extraordinario. Ha sido la temporada del Gracias Bala. Ahora, le hemos dado las gracias por una carrera impresionante, presidente. Yo le pido a Alejandro que suba con nosotros también para recibir ese cariño y esa ovación del público. Alejandro, de traje, de traje, impecable, que además viene de recoger dos premios recientemente. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Dice por aquí Ismael... Bueno, en fin. ¡Madre mía! Que subamos el sonido de la presentación un poquito para YouTube. Subir un poco el sonido para ellos, para los espectadores, que se ve que estáis escuchándolo un poquito bajo. Toda tu trayectoria, pero el año de la despedida, el Gracias Bala por todas partes y ver cómo en todos los rincones, yo en la vuelta en concreto, pero en todos los rincones la gente se volcaba contigo, la verdad es que era espectacular. Una trayectoria increíble y un cierre de trayectoria que yo creo que arropado por todo el cariño de tanta gente, no solo del equipo o de nosotros, desde luego, pero de tanta gente, a mí te tengo que decir que me impactó mucho, me impactó muchísimo. Decidnos si está bien, ya que estamos... Ha sido muy bonito, sobre todo quiero dar la gracias a Telefónica, por estar siempre apoyándome, apoyando al equipo, que es importantísimo, y ha sido un final de año que soñaba. Me podía haber tirado el año anterior, pero todavía con toda la pandemia y con poco público no era bonito. Y este año ha sido muy bonito, sobre todo el final de temporada ha sido espectacular, con la Vuelta a España, los homenajes en todas las salidas, todas las llegadas, y luego en Italia han sido cuatro carreras muy, muy bonitas, encima los resultados que estaban acompañando, o sea que no ha sido un final soñado. Voy a intentar convencerte un año más, porque me han dicho que no lo intente, así que... No, yo creo que ahora tenemos jóvenes... Ahora parece que se le va a... Ahora parece que va bien, ¿eh? Últimas preguntas para Alejandro, ¿eh? Por si alguno quiere hacer, vamos a preguntarle ahora. De momento tengo aquí dos apuntadas. Sí, es en la estructura y esos valores que le vas a enseñar a los jóvenes que entran en el equipo, que van a verlos contigo y que vas a hacer una gran tarea, seguramente, también de formación, Alejandro. Han sido muy, muy bonitos, 15 años sobre todo, 18 años con el equipo y lo he disfrutado muchísimo. Es una pena irme, pero... Vamos, Alejandro, que no te vas, que sigues aquí, y que sigues aquí, y además tienes a muchos corredores que van a aprender muchísimo. Es que hay que disfrutar el momento, y si uno está emocionado... Claro que sí. Hay que dejar que sigues... Y lo necesito. Te queremos, Alejandro, ya lo sabes. Gracias. En Movistar Team somos más que un equipo ciclista. Hemos sido sinónimo de compañerismo, esfuerzo, superación y compromiso. Pero también somos... Internacionales. Nos colocamos como el segundo mejor equipo con Movistar Team América en solo 4 años. Y conseguimos situarnos como un referente global a nivel de ciclismo. Tecnología. Integramos soluciones innovadoras y novedosas al mundo del ciclismo, gracias al Big Data y la inteligencia artificial. Y fundamos un equipo de eSports para competir a nivel virtual en las principales pruebas. Igualdad. Creamos el primer equipo femenino ciclista en España en 2018. Y también somos Women in Bike, mujeres que comparten su pasión por la bici y que han creado su propia comunidad. Aspiramos a ser el primer equipo ciclista 100% sostenible, apostando por el uso de energías renovables. Hemos reemplazado nuestra flota de coches por vuelvos híbridos e instalado placas solares en nuestra sede de Pamplona. Además, hemos plantado mil árboles para reducir nuestra huella de carbono. Concienciación. Recordamos la importancia del respeto entre ciclistas y conductores. Colaboración. Impulsamos el uso de la bicicleta como medio de transporte en la sociedad. Movistar Team es llegar a todos. Queremos hacer partícipes a las personas en el ciclismo. La docuserie El día menos pensado acompaña al equipo de Movistar Team en todos sus momentos, mostrando el ciclismo como nunca lo habías visto. Movistar Team somos todas las personas que queremos ser el motor del cambio. Si hemos logrado todo esto, ¿te imaginas lo que nos deparará el futuro? A hablar de futuro vamos, porque el futuro y el presente ya son los corredores de Movistar Team. Vamos a presentar ya, empezar la ronda de presentaciones de los corredores. Su outfit. Ya una... Bienvenida Sheila. A ver que se... Albert Torres. Está tan de moda. Que tantas alegrías da. Que empiezan a subir ya los primeros bloques de... Yelena Eric, cuarta temporada, la corredora Serbia. Quinta temporada para Sheila Gutiérrez, la cuarta también para Albert Torres. Lleva un par de años con nosotros. La cuarta también para Yelena Eric. Yelena Eric, quinta temporada de Luis. La serbia con Movistar. Catherine Aldeberger, el austriaco. Gonzalo Serrano, tercera temporada en el equipo. Habituales Luis Mas. Antonio Pedrero, uno de los hombres más fiables en la montaña. Catrina Lerud. Óscar Rodríguez, en lo que va a ser su segundo año en Movistar Team. Antonio Pedrero. Carlos Verona, que nos dio esa alegría. Óscar Rodríguez. Y luego también Carlos Verona, que efectivamente recuerda a Iván Romeo. Que debuta en Movistar para Carlos Verona. Y una de las nuevas caras de este año para Movistar, que es Iván Romeo, 19 años. Campeón de España Junior en las dos modalidades. Y una de las grandes promesas del ciclismo nacional. Que se incorpora desde el equipo Axel. El día menos pensado. No, estoy preparado para el teaser de la nueva temporada. El día menos pensado. Y ya caía al suelo. No se podía haber matado perfectamente. Sé que tenía miedo y pánico. Es lo que sentía yo. Bienvenidas al Tour de Francia. ¡Qué miseria! Y que estaba muerta. Era muerta. Taku no kis, tu no ring. Ay, look, access. Ay, look, access. No. Miedos de descender. Pues si lo habéis decidido. ¿Crees que te puedes ir al garete con un equipo de puente de nuestra historia? Es la imagen del original, macho. Vamos a echarle cojones. Actitud, tío. Actitud, sangre. Me cago en diez. Victoria para Carlos Verón. La jugada de la jugada. Yo le apata. ¡Vamos! Esto sí que es una exhibición. ¡Grande! ¡Enhorabuena! 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 Parecido el taco que voy a cumplir. Y aquí más pica que es Copagún. Yo quiero 100%. Y es verdad que un segundo puesto no es el 100%. En 30 días, ¿cómo ha sido capaz este hombre de cambiar? Nos quedan dos grandes oportunidades para poder hacer historia. Todo el peso cae en la mochila de Anemig. A ver si es muy difícil. ¡Animal Van Bloten! ¡Como me! ¡Como me! ¡Exhibición se va a poner de amarillo! ¡Woo! Que es una corredora histórica y no haber otra igual. Ganar el tiro, ganar el turn, ganar la vuelta. Encima remata ganando el muñeco. Somos privilegiados de compartir el último día. Y primero en los cojonazos de llegar aquí y que seas uno de los cinco favores. Sé que no puedo hablar. No puedo hablar. ¡Ven, la jugada de la jugada! ¡Vamos, chulo! The last time. Algo he aprendido, ¿eh? Voy aprendiendo algo. ¡Vaya sorpresa! ¡Brutal! ¡Vaya sorpresa! Alejandro ahí hablando en inglés. ¡Macho, qué bien! ¡Qué ganas de verlo! Estad atentos a Movistar Plus porque no os decimos todavía fecha porque no la tenemos. Pero en breve, en breve, atentos a la pantalla. Es una locura, ¿eh? Lo de día menos pensado. Lo vamos a disfrutar. En breve, pero si os parece, llamamos a los 11 siguientes corredores. Así es. Vamos a ir recibiendo más corredores, pero... Alex Aramburu, por favor. Una expectación que hay con la cuarta temporada del día menos pensado, que la verdad... Emma Norsgaard. Tiene pinta de que va a ser igual o mejor que las anteriores. Hoy el Lascano. Vamos recibiendo aquí a Alex Aramburu. Nelson Oliveira. A Emma Norsgaard, a la danesa. Hoy el Lascano, Nelson Oliveira. Otro portugués como es Rubén Guerrero. Sara Gigante no puede estar con nosotros porque está en Australia recuperándose de algunos problemas de salud. Así que seguimos con Matías Norsgaard. Esta vez llegante, que tiene la mención, pero no está aquí por lo que acaba de comentar Mónica Machante. Johan Jacobs. También la presencia de Johan Jacobs, de Paula Patiño, de Wilbarta. Mateo Jorgensen. Mateo Jorgensen. Todos los que tiene que seguramente dar un salto aún mayor del que ya ha dado esta temporada. Lista joven. Fuerte aplauso para ellos. El continuo crecimiento. Y por supuesto, Enric Mas, el gran referente del equipo para 2023. Saludos también a toda la gente que nos sigue desde Puerto Rico, desde Brasil, por supuesto desde España, que sabemos que sois unos cuantos. Muchas gracias, chicos, chicas. Muy buena temporada. Enric, no te vayas. Plataforma, como es el caso de Iván García Cortina, de Vinicius Rangel, de Odvia Nickel, la francesa que ya asume su sexta temporada en la escuadra telefónica. Iván Ramiro Sosa. Vamos a ver si puede conseguir mejores resultados, quizá, que los logrados en esta campaña. También Yuri Holman, Sergio Samitier, Max Kanter. Importantísimo también el hombre para las aspiraciones de un nuevo fichaje de Movistar, como es Fernando Gaviria. Cortés Aguirre, Flor Gimacay y Lianne Lipper, las dos incorporaciones de la escuadra telefónica en lo que respecta al equipo femenino. La verdad es que son dos fichajes de muchísimo nivel. Es que forma parte de esa reestructuración que va a tener que ir haciendo el equipo femenino, una vez en Enric Van Bleuten. Bueno, pues vamos a hacer hoy el presente ya son los corredores de Movistar Team, ¿no, Pedro? Empezar ya la ronda de presentaciones de los corredores. Yo los veo muy formales. Seila Gutiérrez, quinta temporada en el equipo. Me gusta su outfit. Ya una letra de que se… Alberto Rez. Está tan de moda. Que tantas alegrías da. Y empiezan a subir ya los primeros bloques de… Yelena Erick, cuarta temporada, la corredora Serbia. Quinta temporada para Sila Gutiérrez, la cuarta también para Alberto Torres. Lleva un par de años con nosotros. La cuarta también para Yelena Erick. Luis Mas, quinta temporada de Luis. El ciclista serbista con Movistar. Keregold Wilberger, el austriaco. Gonzalo Serrano, tercera temporada en el equipo. Otro de los habituales Luis Mas. Antonio Pedrero, uno de los hombres más fiables en la montaña. A la hora de trabajar para el líder. Oscar Rodríguez, en lo que va a ser su segundo año en Movistar Team. Antonio Pedrero. Carlos Verona, que nos dio esa alegría ahí en Dofín. Oscar Rodríguez. Y luego también… Y uno de los debutantes, el joven vallisoletano, Iván Romeo. Que debuta en Movistar, 19 añitos. Para Carlos Verona y una de las nuevas caras de este año para Movistar, que es Iván Romeo, 19 años. Campeón de España Junior en las dos modalidades. Y una de las grandes promesas del ciclismo nacional, que se incorpora desde el equipo Axel. Bueno, pues si te parece, Pedro, cerramos ya el bloque con el último bloque de ciclistas. Vamos ya con el último bloque, que digamos que es el bloque de los veteranos. De los veteranos y veteranas, sobre todo en el caso del equipo masculino. Ahora lo veréis por qué. Pero más allá de todo ello, también la presencia de Sara Martín, de Jorge Arcas. Ya sé qué pista dice. También Einer Rubio. Te tengo metido en el chip. De Lourdes Sollarbide. Abner González, tercera temporada. Abner González, para todos los puertorriqueños que estáis aquí viendo el stream. Ya sé que no sois pocos. Arlenis Sierra, segunda temporada de la cubana. Arlenis Sierra, la cubana. Venga, ese veteranísimo Joaquín, o sea, José Joaquín Rojas. Joaquín. Joaquín. Y bienvenido a Fernando Gaviria. Dice Pedro Delgado Perico. José Joaquín Rojas, décimo séptima temporada. Fernando Gaviria, para todos los colombianos que estáis aquí en el directo. Imanol Erbiti, 18 temporadas ya para él. 19 temporadas de Imanol con nosotros. Y por último, Anemic Van Pleuten. Y aquí está Anemic Van Pleuten. Tercera temporada y probablemente una de las mejores corredoras, ya no solo de... Fuerte aplauso para todos ellos. ...de este año, porque es la mejor, sino de la historia de este deporte. Buena temporada. Muchas gracias. Le pedimos a Anemic que se quede con nosotros y recibimos en el escenario a Marta Machicot, Chief People Officer de Telefónica, para mantener una conversación. Abner, Abner, ven. Yo sé que... Mira, lo he conseguido. He de decir que no he conseguido lo que yo quería, porque era que Dani me trajese a Abner, pero has venido tú directamente. Es que hay mucho puertorriqueño aquí, ¿eh? Sí. Pero hay mucha gente que está mirando aquí. Oye, no. Tráenos a Abner. Tráenos a Abner, por favor. Ya, ya, ya. Dicho y hecho. Nada. Simplemente, primero que nada, un placer. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Disfrutando aquí de los compañeros del equipo, de la gente y de otro año más en el equipo. Sí que de maravilla y contento al saber que hay tantos puertorriqueños por ahí escribiendo. Ahora que la gente no se esconda, ¿eh? Sí, sí. Ahora que ya está aquí Abner a hacer vuestras preguntas. Ya que llegué, si se esconden, imagínate. Vale. Oye, que vaya la que se ha montado aquí. Es tu primera vez, claro, porque ha habido tantos años que no se ha podido hacer, por desgracia. Por fin, a la tercera va la vencida y se puede hacer un evento de estas características. Claro, exactamente. Al final, mi primer año fue el año del COVID. No pude vivir esta experiencia de estar aquí en Telefónica. Segundo año no se hizo y ahora estamos aquí. Así que súper contento de lo que ha sido todo y de verdad que genial la experiencia de estar aquí. Oye, tú ya afrontas una temporada, vamos a decir, de consolidación. Fuiste un fichaje exótico para la familia. Vamos a llamarlo así, un fichaje como el de Vinicius, por ejemplo, ¿no? Un fichaje de estos que, puertorriqueño tú, brasileño él, un poco esa expansión en Latinoamérica que hace Movistar. Pero afrontas un año muy importante para ti, que es el de ir poquito a poco consolidándose como un ciclista. Bueno, pues que puedes pelear, por qué no, por ese sueño que es ganar a nivel profesional, más allá de los nacionales que ya tienes en Puerto Rico. Pero, ¿qué significa para ti este año 2023 a título personal? Bueno, para empezar, sí que tienes razón que un poco raro mi fichaje. Al final, soy puertorriqueño, en Puerto Rico el ciclismo no es el deporte más común del mundo. Al igual que el caso de Vinicius y de... Espero que sigan apareciendo más gente tanto del Caribe como de América como de todas partes. Lo de Vinicius aquí no es ni medio normal. O sea, yo entro de repente en un vídeo de TikTok de Movistar o de cualquier red social... Pantelas de Brasil. Sí, sí, Pantelas de Brasil. O el Mundial se está jugando ya o yo no me explico qué es lo que está pasando aquí. No, es que Vinicius tiene una legión de seguidores que, vamos... Sí, no, definitivamente en Brasil se nota que el ciclismo es un deporte muy, muy seguido. Pero bueno, de verdad que para esta temporada que viene espero muchas cosas bonitas. Al final tuvo un año un poco raro, pero cosas que pasan. Al final es parte de todo. Mi primer año en el equipo fue increíble. Me lo llevo en el corazón por siempre. Ha sido, si no es la mejor temporada que tenía en mi vida, las mejores. Y he estado algunos tropiezos y ya para la próxima espero poder estar más presente de nuevo. Y poner a disfrutar al país, a la gente, que es lo que me gusta al final. Hombre... Soy ciclista por ello, así que... Hombre, tú no sé si viste la que montó cuando Carapaz ganó el Giro de Italia con Movistar. La que se montó... Ya, ya, ya. En Ecuador. O sea, imagínate lo que... O sea, Puerto Rico... Me río yo de lo que está pasando Buenos Aires ahora con Argentina, ¿eh? Sí, sí, sí. Me río yo como se te ocurra ganar... Vamos. No, realmente para mí sería súper increíble poder regalarle algo al país. O sea, siendo ciclista al final ha habido de todo, baloncesto, béisbol, boxeo, pero ciclismo nunca. Entonces me encantaría poder regalar algo grande a la gente allí para que se lo disfruten. Ojalá. Mire, dice por aquí Cycling Adventure, que dice... Saludos a nuestro campeón de MOCA, Puerto Rico. Eh, ese sabe. No, sabe. Él sabe mucho. Este sí que sabe. José Quercado dice también Salvador Fernández, que ¿cuál es tu carrera favorita o la que más te gustaría ganar? Ya apuntando. Tiana, lo que te gusta y encima que te gustaría ganar. Sencillo y rápido. La clásica San Sebastián. Sí. Sí. Hostia. Me acabas de dejar completamente descolocado. Sí, sí, sí. La clásica San Sebastián. La clásica San Sebastián. No sé si has leído que hay un chaval, como el que está empezando, un tal Renko de BNP que ha dicho, no, es que yo quiero conseguir ya 3 de 3. Sí, sí, sí. Casi en San Sebastián. O sea, quiero decir que nivel va a haber. Claro, claro. Porque este chaval anda, eh. Por lo que dicen anda un poco. Curiosamente se escucha mucho por ahí, ¿verdad? Sí, me han llegado mis oídos el Renko de BNP. No, pero sí, definitivamente que la clásica San Sebastián. El año antes de pasar a profesionales yo viví todo el año en el País Vasco. Claro. Y es un año que se queda en el corazón por siempre. Fue el año que me ayudó a pasar a profesionales. En el País Vasco me trataron, en Euskadi me trataron como si fuese de allí. Y donde quiera que voy digo que es la segunda casa de Euskadi. Y eso siempre va a estar ahí, claro. En Euskadi o es la Vuelta del País Vasco o es la clásica de San Sebastián. Entonces, para mí en mi mente la clásica de San Sebastián. O sea, tiene... Está en un pedestal aparte. Uy, me has dejado sorprendido. Ah, porque claro. Acostumbrado a... El Giro, el Tour... El Giro, el Tour... Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Pues, oye, me quedo lo a punto. Como ganes la clásica de San Sebastián, Abner... Ya, ya, ya. O sea, alguna promesa tienes que hacer aquí. Claro, claro. Si ganas... ¿Algo que se te ocurra? Si gano. Te tiñes o algo, ¿no? De azul, azul Movistar. Si gano, voy a un pari con la chapela puesta. Eso te lo aseguro. Me aparezco allí en Puerto Rico y hasta canto con la chapela puesta. Tú sigues en la clásica de San Sebastián, Abner. O sea, tú le dices al equipo, oye, yo ya, mi temporada ha acabado aquí. Nos vemos en 2024. Ya está. Literalmente. Eh, firmamos, eh. No me llamen, yo los llamo. Firmamos, eh. En fin, Abner, que sigue disfrutando, no te quita más tiempo. Muchas gracias y sigue, insisto, creciendo, que tienes mucho tiempo por delante, que ahora estamos muy mal acostumbrados con esta gente que es tan joven y despunta tanto. Pero es que tú eres un chaval, que eres un chaval. Claro, claro que sí. Así que gracias a ti, jefe, y gracias a todas las fanaticadas de todas partes del mundo que nos miran y a los puertorriqueños, como siempre, los llevo en el corazón. Así que... Hombre, eso no lo dudaba yo. Abner, muchas gracias, tío. Claro que sí, jefe. Un buen día. Igualmente. Si es que son majísimos. Si es que son majísimos. ¿Sabes qué voy a decir yo después de esto? Se me ha apagado hasta el ordenador. De la emoción se me ha apagado hasta el ordenador.